que lo que hay mi gente llegó marlon reacciona tu canal favorito donde llegó reacciones y reacciona canciones de verdad y de verdura hoy vamos a reaccionar a la canción de la demente se llama el pendejo diré dirigida por roche rd así mismo dice aquí abajo de ir roche rd o sea él la produjo el y mando produjo el vídeo hizo esto señores recuerda de suscribirte canal mal no reacciona porque en verdad tiene que darle porque ustedes son de ella para romántico la prendo el cigarrillo al gantel y te mata de ella para que te pase de en paz cualquiera tiene maldad en el momento inesperado aguántalo para lo hay para lo hay está hablando algo no ni siquiera sabía de qué significaba no sé qué transmitía esta canción no sabía el mensaje realmente pero ahora que estoy escuchando el tema y veo el título realmente tiene mucho sentido el pendejo mata uno y el que habla no hace nada o sea tiene mucho sentido lo que está hablando eso es la vida cotidiana el que siempre está callado que siempre están haciendo bullying o que si yo que viene pum y mata a uno por el que es guapo y siempre va hablando que tengo una galleta no sé nada me entendiste vamos a seguir escuchando está bueno esa se enamoró de la calle se enamoró de los amigos por ahora en la toriabe y no tiene ningún amigo o sea en la victoria en la cárcel no tiene ningún amigo también está viendo la realidad tu mamá siempre está activa gente que no lo pueden trancar no le cantan a uno la madre lo sufre más el que habla no hace nada el callao vengo ahora y te mata de ella para que te pase de en paz cualquiera tiene maldad en el momento inesperado ya te la pueden vaciar el pendejo mata un guapo el que habla no hace nada eso es roche mujer y te mata de ella para que te pasa de en paz cualquiera tiene maldad en el momento inesperado ya te la pueden vaciar aguántalo ese delivery antes de que llegue el rapeo en sí de la canción ese delivery que está tirando por lo menos ahí en el coro eso es roche en voz de mujer ese verso si no me oye se escucha roche 100% yo diría que roche le creó entero el coro y también el ritmo de cómo va a tirar el delivery de la canción si roche hace canción así él se pega feo porque esas canciones son las que él mata de verdad mira una que el tío ya se me olvidó él no a mí siempre se me olvidan los nombres porque estoy muy ocupado en el trabajo personal tú sabes pero la canción es que él hace desde ti lo siempre corren heavy aunque no se peguen de que 200 millones 300 mil tú sabes pero se pegan bien y conectan heavy con el público porque no lo hace él que lo que está pasando ahí pasa de en paz cualquiera tiene maldad en el momento inesperado ya te la pueden vaciar piensa bien papi con quien tú te vas a juntar en un minuto todo pase la realidad y se sacó muy pesado no todo el mundo de verdad y todo el mundo se dobla a la hora de la verdad encharca por el manito no salen ni dicen nada encharca por el manito yo creo que esta canción se va a quedar ella sin un rapeo fuerte como que se va a quedar con el cantadito entre el coro y la melodía y se quedó ahí ojalá y venga con un verso por lo menos dinámico o algo diferente vamos a ver si sigue con lo mismo dámelo un chin para atrás para coger el sentido no te zapateando la corren de verdad por un momento pero yo vuelvo pa' atrás siempre siento turbulencia ratrillo sin mentir a na' y ando con un 38 te tiro y no dejo na' carterita ya un ladrón mejor me voy a declarar y deja que por mi ya nunca deje de llorar decidir el coro de nuevo pensaba que iba a tirar un verso diferente el que te empase de jempa cualquiera tiene maldad en el momento inesperado ya te la pueden vaciar el pendejo mata un guapo y el que hablo no se la el callao vengo ahora y te mata de allá pa' allá el callao vengo ahora y te mato de allá pa' allá cualquiera tiene maldad en el momento inesperado o de acá pa' allá o de allá pa' acá por lo menos cuando vayan a poner el anuncio y la vaina quítenle el autotune un poquito que se escuche la voz regular porque ok la canción en la melodía se escucha perfecto pero ya cuando estamos hablando como que bárbaro abusador productor tiene que ser un poquito más inteligente en esa parte 37 30 nada señores que sigan trabajando reacciona ahhh 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 Gracias por ver el video.